Saludos y bienvenidos al episodio número 110 de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor que yo admiro mucho. Encuentro que entre los mejores actores de Puerto Rico está él. De verdad que el hablar con una persona que tiene tanta experiencia en la actuación y lleva tantos años, inclusive está celebrando 40 años de una pieza, no de la trayectoria actoral, de una pieza en específico que la está subiendo escena nuevamente. Hablamos de su trayectoria en cine, hablamos de su participación en una de las películas que más me ha gustado a mí en Puerto Rico, hecha en Puerto Rico. En fin, hemos hablado de un montón de cosas y se nos quedaron miles más. Como todos saben, me pueden escuchar en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro medio de podcast. O me pueden ver por aquí en YouTube, denle en Share, denle en la campana, denle en like, denle en todas las cosas que hay que hacer para seguir moviendo este podcast a través del video. Bueno, nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida al gran actor Teófilo Torres. ¿Cómo estás, Teófilo? Muy bien, saludos, saludos. Teófilo, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Pues mira, Gabriel, esa pregunta la tengo que contestar muy honestamente. Yo no recuerdo en mi vida haber hecho ese click, esa realización de decir, yo me voy a dedicar a esto. Ha habido momentos en mi vida en que de alguna manera he dicho, voy a hacer esto dentro del teatro o dentro del cine. Pero este, y lo digo sin ánimo de desmoralizar a nadie por el asunto de las vocaciones, o sea, que siempre existe como que una vocación, etc. Pero en mí yo nunca lo he visto así. Es más bien como que hay una serie de circunstancias en mi propia vida o cosas por el estilo que me han empujado hacia esto. Pero si yo tuviera la oportunidad o hubiese tenido la oportunidad, honestamente, yo me hubiese dedicado a otra cosa. Yo me hubiese dedicado a cosas relacionadas con la ingeniería, con la física. Si no hubiese tenido las lagunas en mi educación que me hicieron seguir hacia la humanidad y la lectura, yo hubiese preferido irme hacia esa línea. Ok, qué interesante. Me fascina, de verdad. Eso está bien interesante porque jamás y nunca pensé que esa línea te fascinaba de esa manera. Ahora bien, tengo que decir, Gabriel, que hay ciertas cosas en la vida que de alguna manera pues también confligen para que uno continúe haciéndolo. Y tiene que ver con una crianza en la que de niño mi madre, una campesina, de alguna manera ella intuía que la educación y el memorizar cosas ayudaba. Y me obligaba prácticamente a memorizar textos religiosos, poesías, poemas, que me hicieron de alguna manera facilitar la destreza. Si tú sabes, así es un ejercicio de memoria. Probablemente, exacto. Sí, la destreza de la memoria, que es importantísima en el trabajo que nosotros hacemos. Y después en la escuela, en la escuela elemental, los maestros le siguieron dando importancia a eso y le daban atención. Y ahí, pues, por supuesto, el que se memoriza un poema más fácilmente es el que va a terminar haciéndolo el día de la graduación, por ejemplo. Y así por el estilo. O el que memoriza fácilmente es el que puede hacer una obra de teatro donde tiene que memorizar un libreto de una hora. Y así entonces, de alguna manera, uno va como que encajando en esa categoría de vida, tú sabes. Es bien interesante. Tú estás celebrando 40 años de carrera, ¿no? No, 40 años de mi primer monólogo. De carrera llevo más, de carrera llevo más. Sí, llevo más, casi 50, 47 años. Y por eso, cuando a mí me dijeron lo de los 40 años, decía, a mí me suena que no es de carrera. No, no. Es del monólogo. Es como monologuista. Mi primer monólogo fue estrenado en el 1978 y se trata de este monólogo, a mis amigos de la locura. Es un monólogo conocidísimo en todos los ámbitos que tienen que ver con la psicología, trabajo social, sociología, todas las disciplinas que estudian la conducta humana y sobre todo la conducta de nosotros los puertorriqueños, nuestro comportamiento particular en términos de nuestra psicología dentro de un ambiente colonial de 500 años y más. Así que el texto se estudia en las universidades, colegios, escuelas y es muy conocido. Yo me encuentro con el texto en el 1978, lo memorizo y lo estreno en aquel famoso café teatro, que quizás no conociste, que se llamó La Tea en el Viejo San Juan. La Tea, sí, pero sé que soy donde. Sí, fui de los últimos actores que presento allí antes de que cerrara con este monólogo y cierro el círculo en el Viejo San Juan al presentarlo en la Casa de los Contrafuertes, que está en la calle San Sebastián, en esta celebración de estos 40 años. Pues dicho esto, con una trayectoria tan grande, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que te paraste en un escenario? Hiciste una obra de teatro. Teatro como tal, sí. O lo que ella ha sido. Sí, sí, fue un poema dramatizado que lo convirtió a una maestra en mi escuela elemental en teatro que se llamaba Las Tres Cautivas, un romance español. Ese poema lo representábamos y entonces era este señor que tenía tres cautivas, tres niñas, uno de estos romances tradicionales de España. Y yo interpreté eso, digamos, eso fue para 1962, 61, 62. Yo tendría algunos siete, ocho años. O sea, que fue bien temprano. Sí, fue bastante temprano. Bien temprano. Que tú dices que no fue como un clic, pero la vida automáticamente te empezó a dirigir para ahí. De alguna manera, entonces, ya en… Me decidieron por ti, Teófilo. Sí, decidieron por mí. Luego, pues en Escuela Intermedia, otro profesor de teatro que recientemente murió, que luego trabajé con él en Escuela Superior también, Homero Aulet. Este señor, este maestro, me identificó entre los estudiantes e inmediatamente también me puso a hacer trabajos de teatro, comedia. Él siempre me consideró a mí como un comediante y siempre me lo dijo. Y en el fondo tenía razón porque, por ejemplo, a mis amigos de la locura es un monólogo muy, muy, muy cómico en el fondo. Aunque hay gente que encuentra que la gente se está riendo por no llorar por la situación que está pasando el protagonista del monólogo. Pero de alguna manera, pues, siempre los trabajos que hago, aunque hay trabajos dramáticos, fuertes y trágicos que se quedan como tal, pero hay como una línea de comedia debajo, algo que uno puede reírse un poco. Yo sé que tu familia fue una familia grande. Tuviste muchos hermanos. Bien numerosas, sí. ¿Tú fuiste el único que se fue por la línea de las tablas? Sí, fui el único que terminó como actor. Aunque yo sé que entre mis hermanos mayores, yo era de los menores, había algunos que tenían quizás más facilidad para hacer el trabajo que yo estoy haciendo. Porque sé que en algún momento en Ponce, algunos de ellos, Norberto y Amado, entraron en un círculo que había en Ponce donde hacían teatro y les gustaba. Y quizás, de alguna manera, los escuché a ellos también mencionar estos datos. Y también fue lo que, también contribuyó a que yo siguiera haciéndolo. Así que ellos son talentosos, pero no lo hicieron nunca. Pero no lo hicieron. Tú lo mantuviste como carrera. Uno de ellos llegó a estudiar locución en Ponce, en una escuela muy famosa que había en Ponce de locución, como locutor de radio, pero tampoco se ejerció como locutor, tampoco. ¿Por qué tú abrazas los monólogos? Porque tú eres bien conocido porque trabajas mucho el monólogo. Inclusive, esta pieza, a mis amigos de la locura, tú mencionas el nombre y automáticamente tú piensas en Teófilo Torre. Exacto. Prácticamente tú te adueñaste este texto porque yo no conozco a nadie, hermano. No sé si lo han hecho. Pero son esta y hay otra más. Papu Impal está quitado. O sea, son dos monólogos que automáticamente es Teófilo Torre. Sí. Pues en ambos casos hay muchos que lo han hecho, pero son aficionados a la actuación que trabajan generalmente con las ligas de oratoria de los colegios y las escuelas que hay aquí en Puerto Rico. Se han establecido hace años aquí. Y los estudiantes lo usan mucho. Usan mucho estos textos, ambos textos. Papu Impala y a mis amigos de la locura. Pero nunca he sabido de que ninguno de ellos lo haya desarrollado en términos profesionales como para hacer un trabajo profesional. Es más bien como parte de las competencias de la liga de oratoria. Y te contesto la primera parte de la pregunta que me hiciste y es que cómo yo terminé dedicándome a los monólogos. Básicamente fue por la falta de trabajo, la falta de ofrecimientos de empleo, aunque cuando yo salí de la universidad en los años 80, 70, 80 todavía, aquí había una industria de televisión fuerte con telenovelas, programas de comedia, había mucho trabajo en teatro y había también algo más de cine que lo que hay ahora. Y había más oportunidades de trabajo. Pero aún así yo he sido de estas personas que han colocado siempre en una lista aparte, en una lista de los que de alguna manera no se llaman mucho a trabajar. Y yo pues entonces empecé a desarrollar mi trabajo como para mantenerme en forma, para mantenerme entrenado en lo que es la actuación, a la misma vez que lo seguía estudiando porque terminé mi maestría, mi MFI en actuación en Nueva York. Y pues de alguna manera continúe absorbiendo de diferentes maneras para de alguna manera terminar en lo que estoy haciendo ahora, que lo más que estoy haciendo ahora que es dar clases en la universidad. Yo soy profesor en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Así que de alguna manera todo se ha ido combinando para que, si se puede decir así, los estudiantes se beneficien de lo que yo pueda de alguna manera comunicarles. Yo quiero tocar ahorita más a fondo el tema de los monólogos, pero obviamente una cosa que me interesa mucho es que tú eres de los actores que ha hecho bastante cine. ¿Sabes? Cuando el cine era fílmico, ¿sabes? Porque ahora pues a la tecnología cambiar, pues ahora hay diferentes tipos de películas. Pero películas claves de nuestra historia, tú has sido parte de ellas. ¿Sabes? ¿Cuándo empiezas a hacer cine? ¿Cómo llega el que tú brinques a hacer cine? Pues quien me llevó a hacer cine y con quien más hice cine fue con Luis Molina Casanova. Y el primer gran proyecto que yo hice en cine fue con él en La Guagua Aérea. De ahí en adelante ya continué haciendo bastante cine hasta terminar con Jacobo Morales en dos de sus producciones grandes, Dios los cría, parte dos, y Ángel. Y también con Raúl Marchand hice una película que ha resultado ser muy mencionada en la historia de Puerto Rico. Yo iba a esperar un poquito más para hablar de esa, pero ya que la tocaste tengo que hablar de ella. Tú has hecho un montón de cine, pero 12 horas para mí, en el punto de que me gusta el cine, fue la primera película que dejó de contar historias del pasado y se fue a un presente. Y de igual manera fue para mí, fue de las que comenzó con un medio digital que no se conocía en el cine, porque todo el mundo tiraba a 35. Yo sé que Marchand tiró con cámaras de video, fue un dolor de cabeza para él mezclar una con la otra. Y tenía lo que le ayudaba mucho, que era un director que iba a editar su película. O sea, él sabía que lo que estaba tirando es lo que necesitaba para editar. Para mí, esa película eres tú, ¿sabes? De esos papeles que tú recuerdas, 12 horas fue la primera película que fuera del cine tradicional que se estaba haciendo de Jacobo, como la guagua aérea, que eran historias de otros tiempos. Para este estudiante que estaba estudiando cine, era maravilloso ver una película como 12 horas porque estaba rompiendo toda aquella cuestión que tú entendías que eso es lo que ibas a tener que hacer porque ese era el cine que se hacía. Yo creo que marcó una época y yo la recomiendo hasta el día de hoy. Es una película que todavía a mi gente me dice, ¿qué película tú me recomiendas puertorriqueña? Yo miré una película que te recomiendo 12 horas. A mí me encantó tu papel, me encantó tu interpretación, inclusive me gusta mucho tu trabajo en cine. Yo pienso que lo tienes bien mangado, como dice uno, ¿sabes? Sí, porque para actores de teatro que trabajamos consecutivamente en el teatro, hay algunas veces que hay actores de teatro que se nota que están siendo teatrales y no logran o logran por momentos la magia de trabajar para cine. Pero de alguna manera, por mi entrenamiento y por mirar a los demás, porque yo he visto muchos cines norteamericanos del mundo entero, argentinos, etc. Y colombianos, un buen cine. Y uno aprende viendo, uno aprende viendo y descubriendo de lo que tratan las técnicas para que esto parezca tan real como es. Así que, de alguna manera, eso se nota en 12 horas que es una secuencia de escenas cortas que no duran más de tres minutos en la película, al final. Y sin embargo, realmente logra un impacto tan fuerte este personaje que prácticamente le da consolida a la película. Bueno, tanto es así que uno se acuerda de ese personaje y es lo que tú acabas de decirle. Es un personaje que lo estás viendo todo el tiempo. Y sin embargo, uno habla de 12 horas con otros colegas y gente que le ha gustado la película y hablamos de tu participación en ella. Honestamente, y este programa y tu aportación grande que estás haciendo a través de este medio es básicamente dirigido hacia el cine. Voy a aprovechar para decir, con todo el respeto que se merece Marchand y todo el equipo de trabajo que participó en estas producciones recientes de las producciones de... Ah, de la de... ¿Cómo se llama? El Broche de Oro... Broche de Oro 1 y 2. Yo me quedé esperando más. Después de Raúl haber hecho 12 horas, yo creía que Broche de Oro 1 iba a ser algo... Superior. Y luego Broche de Oro 2 y me dejó más desilusionado que Broche de Oro 1. A mí me parece que la película Broche de Oro 2 adolece de muchas fallas que son imperdonables en alguien que va creciendo y que tiene el talento y el compromiso como Raúl Marchand y todos los que están participando en ella. Y que en una película como 12 horas son unos riesgos brutales. Sí, sí. A mí me parece que en Broche de Oro 2, sobre todo, se van en una búsqueda de la risa por la risa, en una cosa de Astracán, como si fuera televisión, sin una historia, no hay una historia, con unas actuaciones descuidadas, disímiles, donde lo mejor que hay es la actuación de Marian Pavón y el momento en el que Diego de la Tejera se quita el traje de baño, se le cae el traje de baño, todo lo demás de verdad que sería buen material como para hacer un cortometraje de 5 o 6 minutos. Esta es mi opinión sincera, con todo el respeto y todo lo que admiro a todos los compañeros que participaron en la producción. Y es cómica la cuestión de que uno piensa que al tener estos adelantos tecnológicos pues pueden aprovechar más lo que está pasando y tiende a pasar eso. Que entonces se van en lo visual y entonces esa esencia de lo que hiciste, cuando empezaste que te tiraste de corazón y te tiraste una película como 12 horas que tenía un mensaje y tenía una película que impactaba, pues se va más lineal, se va más suave. Sí, sí, hay algo ahí que... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y es una pena porque Marchand tiene mucho talento, es una persona con mucho talento y tú pensarías que haríamos un building up, de aquí salté más allá. ¿Cuán difícil se te hizo tu primera película ya que venías del mundo del teatro? Fue bastante difícil y si tú ves la diferencia que hay en la manera en que abordo el ciego Mateo en la guagua aérea y la forma en que luego voy manejando mi otra participación en los demás proyectos. Hay una afirmación en lo que es el trabajar para el medio del cine, que es un medio extraordinario, increíble, alucinante, me encanta. Y todavía en la guagua aérea había cosas que podían, estaban un poco dentro de lo que llamamos en actuación para cine, en el vicio de indicar que uno, el indicar en cine es terrible porque en vez de uno como actor dedicarse a, de alguna manera, entrar en las circunstancias y tratar de recrear como si me estuviera pasando a mí lo que le está pasando al personaje, uno se dedica a indicar, significando indicar que está señalándole al público lo que tú quieres, el resultado, se supone, le estás diciendo en otras palabras al público, yo quiero que ustedes sientan esto y se lo indicas como quien dice, estoy sufriendo, estoy pasando por esta situación. De alguna manera le estás indicando al público lo que deben percibir en ti, sin adentrarte y que el público reciba lo que le dé la gana. Ese es un vicio muy fuerte en los actores de teatro que nos vamos para cine. Y ahí entonces, claro, entran en juego otros elementos como hacerlo lo más pequeño, lo más sutil posible, sobre todo en los close-ups para que no se vea, no explote, para que no se vea overacting y todo lo demás. Pero fui descubriendo y claro, y leyendo experiencias de otros actores y que hay mucho material disponible y entonces fui afinando esa delicadeza de decir, espérate, por aquí es mejor. También en esos años yo hice mucho cine y televisión y mientras más se hace, más oportunidades tienes de ir ajustando, porque si tú no te ves, por más teoría que sepa y por más que esté en tu razonamiento, lo que debes hacer o no hacer, si no lo practicas y no lo ves en la pantalla, no lo vas a poder. El doctor que no opere antes de operar, mata a 10. Aquí en Puerto Rico no tenemos ese taller. En Estados Unidos, por ejemplo, que es lo más cercano que tenemos a nosotros por nuestra situación, tú ves que los actores de 50, 60 años te hacen 5, 10, 12 películas al año a veces y dices, pero ¿cómo hacen tanto cine? Por supuesto, hacen unas grandes películas, no todas son tan buenas, pero ellos se están viendo, ellos están corrigiendo, ellos están puliendo su destreza, su craft. Así que nosotros no tenemos eso. Teófilo, aquí a través de los podcasts que yo he grabado desde que empecé, tu nombre sale muchas veces porque sale mucho Dean en teatro, en la UPI, y sale mucho tu nombre porque tú dabas una clase de actuación para cine, ¿correcto? Correcto, sí. Y la gran mayoría de las personas que han estado aquí o la querían coger o la cogieron y definieron que el cine les apasionaba. Y es bien curioso porque hemos hablado también de que por qué si había esa clase que ha definido a tanta gente, por qué no existe un curso que sea dedicado a eso. Porque más hoy en día que estamos bien visual a través de celulares, cámaras, televisión, computadoras, más que lamentablemente ir a ver a un actor. O sea, estamos expuestos a mucha cosa visual y es una pena que entonces no exista en este país una clase de cine como en otros países acabas de mencionar, sino que cogen teatro y después tienen que hacer como tú, ir afinándose para el cine. Exacto, sobre la marcha. Pues ese curso existe todavía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras como parte del currículo de los que estudian teatro en el Departamento de Drama. Pero no creo que esté abierto. Yo lo di durante varios años y los estudiantes descubrieron maravillosamente y de una forma espectacular de lo que se trataba, porque teníamos un estudio pequeño, un lugar como en el que estamos, con una cámara que a veces no aparecía el equipo, o la manera del monitor, pero lo hacíamos con... De alguna manera aparecía el equipo como para hacerlo, entonces este curso duraba un trimestre completo donde yo estábamos grabando escenas de diferentes películas ya conocidas que están disponibles en internet y en publicaciones, escenas básicamente de dos actores en los que han sido ya probadas por películas famosísimas. Y entonces trabajábamos escenas con diferentes posiciones de cámara y diferentes cortes, over the shoulders, close-ups, two shots, tiros amplios. Y tenían la oportunidad de verlos directamente en un monitor después de grabar y corregir, monitorear todo el proceso, repetir hasta que nos gustase lo que estábamos viendo. Después editábamos, editábamos en el equipo que pudiéramos tener y las veíamos editadas. Es decir, que ellos pasaban por un proceso práctico muy beneficioso. En el momento no creo que esté abierto ese curso, pero entre mis páginas en las redes hay una página titulada Gimnasio de Emociones. Esa es mi página de actuación. Y tenemos un curso de actuación para la cámara que es el más que se da. Queremos abrir próximamente el curso porque nos están solicitando mucho este taller y lo anunciaríamos. Sería pues actuación para la cámara 1. Hemos dado el curso de actuación para la cámara 2 también, pero ya pronto estaríamos abriendo con un grupo reducido de 10 o 12 personas, no más. Y estén muy pendientes los que estén interesados porque en gimnasiodemociones.com gimnasiodemociones.com aparece ese curso como uno de los predilectos. Y que el actor cuando está en teatro solamente tiene un lado hacia donde se dirige, tiene que dirigirse al público. Un actor cuando entonces le toca ir a cine empieza a encontrar extraño el que no solamente es que te aprendas la línea, es que la vas a repetir varias veces en diferentes ángulos. Y tienes que marcar. No es nada más porque en teatro el que vio la función del viernes no va a ver la del sábado. Y si tú cambiaste algo del texto, nadie se enteró. Exacto. Pero en cine tienes que marcar o más o menos marcar unos pies para que se mantengan en el concepto de lo que se va a ver. Sí. Y yo entiendo que a todos los actores que cogieron tu clase les cambió los muñequitos. O sea, automáticamente dijeron, ah, esto no es lo mismo que estamos haciendo allá. Claro. Y todos de acuerdo de que debe haber un curso. O sea, debería haber un curso. ¿Por qué tú te interesa entonces en dar el curso de cine? ¿Por lo mismo que viviste tú? Por lo mismo que viví yo, que tuve que recibir toda esta información tan valiosa sobre la marcha y dando palos a ciegas en ocasiones. Y en ocasiones teniendo la experiencia de trabajar proyectos donde por la prisa o por la chapucería tú estás grabando y no te dejan ni ver lo que ha salido grabado en un monitor o aunque sea sin sonido para tú tener una idea de cómo está la composición visual de tu trabajo dentro del todo. A veces se van con una toma y el director dice, grita en el set. Aquí en Puerto Rico gritan, ok, quedó, quedó. Y tú estás en la duda de que si quedó o no. Tú sientes que no quedó. Como actor tú dices, no, aquí yo he ensayado esto de otra manera o yo tengo unas ideas distintas. Así que de alguna manera es bien incómodo como se da en el contexto en el que se firma el trabajo en Puerto Rico. Con raras excepciones, en el caso de Jacobo y del propio Luis, por ejemplo, Luis Molina, Jacobo Morales y Luis y algunos que otros más te dan la oportunidad de dicen, ven para que veas en el monitor y vamos entre Jacobo y yo, Luis y yo viendo cómo está saliendo lo que queremos que salga. No siempre es así. A veces tú te das para tu casa y tú no sabes ni lo que se ha firmado. Totalmente confianza de que... Así que antes existía, antes de existir el video, existían los dailies o existían lo que se veía por la noche que eran unos rushes que hacían a las millas para que el director, el productor, los del sonido y los involucrados y los protagonistas sin sonido también eran, ¿no? Pero te ha dado la oportunidad de verte. Pero tenía la oportunidad de ver cómo estaba saliendo ese material. Pero aquí no lo hacen. O sea, que ahora... Teniendo la oportunidad de monitor allí. Eso te iba a decir porque esos dailies eran cuando se tiraban fílmicos. Exacto. O sea, ahora tú tienes un monitor y vamos a darle playback ahora. Ahí mismo. O sea, ahora mismo. Ahí no se hace. Tienes lo inmediato. ¿Cuándo tú... ¿Cuándo esta pieza llega a tu vida? O sea, de cuándo tú te tropiezas con ella y de ahí para adelante fue un romance de toda la vida que cumple 40 años ahora. Pues mira, yo estaba terminando mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en aquella época había muchas librerías por todo Río Piedras. Se caminaba mucho por allí, muchos estudiantes, mucha población estudiantil. Entré a una de las librerías y vi un libro muy pequeño, así bien, bien cortito, bien fino, titulado A mis amigos de la locura con un diseño interesante de la portada, de qué sé yo, un gato con muchas patas y me senté a leerlo y me morí de la risa. Y me dice, esto está fabuloso. Y estaba escrito en primera persona porque es un testimonio de un supuesto paciente psiquiátrico, un supuesto loco que le está contando al pueblo sus problemas con su psiquiatra, como para él, para el protagonista, necesita de verdad más ayuda que él mismo. El psiquiatra necesita de un psiquiatra o de ayudas porque está grave desde sus posiciones en una sociedad que margina a los más vulnerables, en una sociedad donde el dinero es lo que cuenta, en una sociedad donde la hipocresía religiosa y la hipocresía política y la corrupción están al palo y que pretenden que los supuestos locos se adapten a ese mundo. Y ahí es donde entonces Carlos Umpierre, que es como se llama el protagonista, empieza a tomar unas decisiones con relación y lo primero que va a hacer es ver quién puede tener razón entre el psiquiatra y él. Y entonces le escribe al pueblo esta carta extensa donde él espera que el pueblo, el que lee, en el caso del libro que él estaba leyendo, le diera su opinión, una decisión como que sirviera de árbitro. Inmediatamente que yo veo el texto y me interesa, tengo la memoria, en estos momentos memorizo bien, pero en aquellos momentos yo tenía mi memoria fantástica, lo memoricé en un monólogo como de una hora y media, inmediatamente busqué un lugar donde representarlo porque vi que tenía posibilidades. O sea, automáticamente tú dijiste yo voy a montar esto. Yo había tenido una experiencia en un monólogo muy corto en una obra en la Universidad de Puerto Rico dirigido por aquella gran maestra, Gilda Navarra, en el que yo representaba a un juez borrachón y un juez salomónico que tomó unas decisiones muy extraordinarias con relación a los casos que se le presentaban y en una obra de teatro de Bertolt Brecht que se titula El Círculo de Tiza, caucasiano. En esa obra yo como juez borrachón, por cierto ahí trabajé con Cordelia González, por primera vez hice una obra con ella, ella era la protagonista femenina y yo era el protagonista como juez que dilucidaba este caso en el que ella salía beneficiada con relación a un niño. Pues en una de las escenas el juez Azdak tenía un monólogo como de cinco minutos solo en escena hablando y a mí me encantó esa experiencia en el teatro de la Universidad de Puerto Rico con el teatro lleno. Cuando yo sentí que este público estaba gozando contigo, yo dije esto para mí es algo especial. O sea que ese fue el momento en que tú viste el monólogo como otra cosa. Ahí fue cuando yo dije esto está, además de que había visto en Ponce en el Teatro La Perla a uno de los mejores actores que ha dado Puerto Rico, si no el mejor, al papá de René Monclova y de Eugenio y Héctor Iván, Félix Monclova, el padre. Lo había visto haciendo un monólogo titulado, por cierto, El diario de un loco. Y yo ya quedaba fascinado con ese monólogo. O sea que tú viste el Monclova de los Monclovas. Yo vía... De la jerarquía Monclova, viste al papá de los pollitos. Exacto. Y como el tema es tan parecido, la locura, y él lo hizo en un texto ruso escrito por Nicolás Gogol, el diario de un loco. Y le quedó... Yo quedé enamorado de ese actor. Yo dije, si algún día yo quiero ser actor o profesional va a ser como Félix Monclova. Y me sirvió de guía, de base. Luego trabajamos juntos en una obra de teatro. Precisamente en la Universidad de Puerto Rico tuve la oportunidad de trabajar con él en una obra titulada La fábula de los cinco caminantes. Luego trabajé con los hijos de él, con Eugenio y René mayormente, con Héctor Iván, no. Y ha sido una... Yo me siento parte de ese grupo familiar, de verdad. Por cierto, ahora voy a estar con la escuela de los Monclova, la escuela de teatro. Ah, de verdad. Dándoles un curso especial que se titula El Arte del Monólogo. Están matriculando gente para la escuela de teatro. De los hijos de... De Félix, se llama Félix, y Camila, Mariana, todo el clan. Qué chévere. Yo encuentro a Camila. Así que mi comienzo... Todos tienen, todos tienen... Se nota que ahí ese gen corrió por todas esas familias bien chéveres. Este, pero estabas diciéndome que entonces decides montar la pieza por primera vez. O sea, es que tú siempre prácticamente te enamorabas del texto y buscabas la manera de presentarlo. Arrancaba yo autodirigiéndome en este, en la mayoría, en todos estos proyectos. Y yo me dirijo a mí mismo, excepto en uno que he estado trabajando recientemente, que es titulado El Maestro, que son los discursos de don Pedro Albizu Campos, editados y trabajados en un montaje para el teatro por Nelson Rivera, que era ex profesor universitario y escritor nuestro. Y este trabajo lo dirige él. En todos los demás, de alguna manera me voy dirigiendo yo mismo. En un proceso de búsqueda que puede incluir el que yo me presente en unas fusiones iniciales, un poco todavía con la memoria no muy completa, experimentando, buscando unas salidas a ciertos problemas de actuación que pueda representar. O sea, que cuando yo me presento en el estreno de uno de estos trabajos, no está completo todavía, está en proceso. Lo voy trabajando, como son monólogos que por lo general yo trabajo mucho tiempo, estoy años trabajando, pues es un proceso de dirección continuo, en el que estoy haciendo ajustes todo el tiempo, incluyendo ajustes al texto. Como es el caso de A Mis Amigos de la Locura, que debo aclarar que A Mis Amigos de la Locura fue escrito en el 1970, y yo lo representé por primera vez en el 78, y lo he seguido representando continuamente hasta ahora, pero lo voy ajustando a la realidad actual. Esa era mi pregunta próxima. O sea, ¿cómo te ibas ajustando a través de los tiempos un texto como ese que continúa atacando unos issues que se mantienen en el país? O sea, no han cambiado. O sea, tú vienes esto y es como si tú eras en 1970 igualito. Exacto, cambian los nombres de los protagonistas. En el caso de los políticos a los que él hace alusión, el protagonista hace alusión en los años 70 a Nixon y a Ferré. Yo los que en el momento van a ser pues Rosselló, Fortuny y todos los que están en el poder. Y así he ido haciendo a través de los años. Los políticos que están en el poder son los que uso en esas escenas. Y así también lo que está más caliente en estos momentos en Puerto Rico, que son estos contratos del Departamento de Educación sobre los valores. Todo lo que está ocurriendo ahora en este momento yo lo incluyo. Hay unos segmentos en los que yo veo la oportunidad donde lo puedo acomodar. Acomodo esos comentarios y continúo con el monólogo original hasta completarlo. A veces se prolonga, puede durar cerca de dos horas el proyecto, el trabajo. Pero la gente lo aguanta porque la gente realmente se recibe muy bien el tipo de comentario que está haciendo. Yo lo he visto dos veces. Hablamos ahorita que en una de las ocasiones hice el comercial del mismo. Y esa ocasión lo vi. Para Bellas Artes. Para Bellas Artes. Y lo vi también en un teatro en Río Piedra, que era más, ¿cómo se llama el teatro? Es que no me acuerdo, yo soy malo para los nombres. De los que eran cine. Ajá. No, pero eso fue muy, no para los ochentas, tú eras un niño en los ochentas. No, no fue uno que era como cine. Tú lo hiciste en Río Piedra en otro momento. No me acuerdo, ahora no me acuerdo. Lo vi en dos ocasiones y encontré que pensé que iba a ver lo mismo dos veces, pero no fue así, ¿sabes? O sea, estaba el contexto de lo que es, pero realmente no estás viéndolo dos veces, ¿sabes? Tú puedes ver visto de estilo, vuelves a ver después y es ver dos cosas diferentes con el mismo contexto. Aparte de lo que me estás confirmando lo que acabo de decir en el sentido de que yo puedo hacer como actor o como intérprete unas intervenciones contemporáneas a un texto ya que lleva años de escrito. Pero, pero, y funciona. Eso ayuda a hacerlo más contemporáneo. Pero hay otra cosa que es más sutil y es el cómo tú a través, el cómo tú estás, cómo tú te sientes un día respecto a cómo te sentiste años atrás, un día y un año respecto a cómo piensas, a cómo te sentiste 30 años atrás, 10 años atrás, 2 años atrás, una semana atrás. Tu comportamiento y la manera en que tú te sientes como actor, como intérprete, con tu instrumento aporta algo distinto. Lo mencionaste ahorita en el cine y que ocurre también que uno, después de la toma número 10, 12, 15, empiezan a pasar unos cambios dentro de uno que son fundamentales y que hay que tener mucho cuidado con cómo o se aprovecha eso o se deja fuera. Porque después de tú hacer una escena fuerte en cine que te toma tanto esfuerzo y hacerla desde tantos ángulos distintos con la misma intensidad, empiezan a pasar cosas dentro de ti que tú no esperabas. Y ahí es donde el director entonces tiene que seleccionar o tiene que ver cómo brega con ese material. que no necesariamente tiene que ver con la continuidad de las actividades físicas. Porque, por ejemplo, si yo he tomado el celular con mi mano izquierda mientras estoy diciendo esto que estoy diciendo en el plano amplio y el director quiere que yo repita igual para el over the shoulder, yo tengo que lograrlo. Eso debe lograrse porque es una actividad física que tiene que ver con la composición en la edición. La manera y la línea también, hay que tener mucho cuidado como uno no está improvisando en cada plano. Correcto. Pero hay algo dentro de uno que puede ser distinto y eso no tiene que ser repetido igual. Yo repito igual el movimiento y repito igual quizás la línea que estoy diciendo para que caiga en la edición, para que se ilvane bien. Pero la manera en que lo estoy diciendo, puedo tomarme una, puedo hacer unas variantes que pueden ser interesantes. Claro, porque tal vez en tu plano amplio, tú no tenés, que le estás dando la intensidad, no le estás dando esa intensidad como debe ser cuando vas a un close-up. Claro. Porque tú sabes que ahí tú eres el enfoque visual completo. Claro, y te están afectando otras cosas, te están afectando incomodidades de que te están diciendo no te muevas. Tengo que decir que es la primera vez que se me paran los pelos hablando de esto. Y no es mentira, de verdad. ¿En serio? Sí, de verdad, se me acaban de parar los pelos porque son bien pocas las personas que hablamos del cine apasionadamente. Tú, aunque eres muy conocido por el monólogo, eres un actor bien conocido también por nuestro cine. O sea, por lo menos todos los que hemos estudiado sabemos que tú eres bien presente en eso y que estés bien consciente de esa diferencia. Por eso es que salen muchos locos de tu clase, de locos con que, mira, yo quiero hacer cine. Sí, sí, es una marca. Mira, porque descubren otra cosa. Es otra cosa. El teatro y el cine, ¿en qué se pueden parecer? En que utilizan un material básico que es una palabra escrita. Correcto. ¿Lo demás? Otra cosa. Otra cosa. De hecho, hay personas que todavía tienen la idea de que el cine proviene del teatro y no es así. El cine viene de la magia, del espectáculo de la magia. Y de alguien que se empezó a hacer estas cosas fabulosas como Meliés. Pero el teatro y el cine coinciden en los textos y en una cierta interpretación y en que los actores estamos vivos, pero aún ahí hay diferencias porque en el teatro se hacen vivos y en el cine queda grabado. O sea que... ¿Cuánto te apasiona cada cual? Pues, sí, honestamente me apasiona mucho más el cine. El cine es un medio más difícil, es más completo, más arriesgado. Yo... El teatro yo lo veo más... De una... Más fácil. Más fácil. Tú puedes corregir sobre la marcha, puedes volver... Tienes la oportunidad de volver a hacerlo mañana, el año que viene, el mes que viene, mientras que en cine quedó. Y lo que se editó es lo último. Y quedó ahí pasión. Y eso representa de verdad algo, un reto muy grande, muy grande. Sí, porque por lo que acabas de decir, una obra la vio una persona y pues se quitó de escena y no la vuelves a ver más hasta que vuelvan a hacer otra y olvidaste aquella. El cine se mantuvo ahí y hoy en día más todavía, las cosas ya no mueren. Este... ¿Por qué nunca te has dado con tú a hacer cine? ¿Producirlo? Pues mira, qué bien, me haces una pregunta que recuerda un dolor y una frustración que se ha desarrollado últimamente en mi vida y es que yo he estado tratando de producir y de actuar, protagonizar un proyecto titulado Arrebol, que está basado en un guión escrito o co-escrito con Maritere Vélez. Maritere termina esta idea que se le presentó con un pequeño libreto como para cortometraje que se titulaba distinto, se titulaba Chuni, como le llaman a los cerdos. Oh, ok. Chuni, chuni, chuni. Pero después pasó a otro título y es esta historia en la que yo interpretaría a un agricultor reciente del año 2017, 2018, que tiene todo lo que tiene disponible en este momento y está pasando por un arco emocional bien difícil con su compañera que es mucho más joven que ella, hay una hija envuelta en el asunto y una torrefacción de café como las que hay actualmente en Puerto Rico que necesita económicamente un resurgir después de pasar por una tormenta que estaría perfecto ahora con esto. Perfecto ahora, todo el mundo lo entendería perfectamente. Y con la idea siempre hablé ya y firmamos para un piloto con Micaela Nevarez, la que hizo Princesa, que está en Francia, la idea de Lisa Robles, pero no hemos podido hacerlo. Hemos intentado llegar fondos y todo lo demás, pero se nos ha hecho muy difícil. Pero yo confío en que en algún momento ese proyecto lo pueda hacer. Y hay otro que también se me ha ocurrido en los últimos meses por experiencias que me han contado y experiencias de vida que yo estoy organizando con el nombre de Dragón de Metal. Sabes que el Dragón de Metal es uno de los signos zodiacales del horóscopo chino. Está el dragón, está el caballo, diferentes animales, sí, todos. Pero dentro de ellos hay subdivisiones. Por ejemplo, está el caballo. Yo soy del signo del caballo, en mi caso personal, pero está el caballo de madera, caballo de metal, caballo de... son cuatro categorías. Pues en este caso se titula Dragón de Metal, que es un signo fabuloso en el horóscopo chino. Pero todo eso depende. El nombre está bueno. El nombre está bueno. Pero todo eso depende también. Sí. Y en las circunstancias en que se trabaja con la protagonista siendo Dragón de Metal, la joven, sería fabuloso. Pero tú sabes que las cosas aquí se nos hacen difíciles. Y en algún momento a mí me gustaría ver, si no, los dos proyectos. Uno de ellos es realizado. Sí, claro, siempre tratando de atraer compañeros jóvenes que están bregando con maneras distintas de acercarse al cine con nuevas tecnologías, con nuevas estructuras. Tú sabes que el cine es infinita la gama de posibilidades. En esa misma línea que me acabas de contestar ahora, ya hablamos un poquito de Marchand ahorita en las diferentes películas, ¿cómo tú ves el cine? O sea, ¿cómo tú has visto nuestra evolución en el cine? ¿Se ha escocotado, ha mejorado? ¿Cómo tú la ves? Yo creo que se ha escocotado. Yo creo que nosotros tuvimos grandes momentos en el cine, en aquellos momentos de la Diverco, que quedaron esas obras geniales en nuestro repertorio. Luego en los 70 con trabajos de Jacobo, de Diego de la Tejera, aunque no ha trabajado perennemente aquí, pero ha hecho aportaciones y tiene material. Este, el propio Luis Molina aportó. Que Diego es un ejemplo bien lamentable, porque mucha gente lo conoce por broche de oro, como actor, pero la gran mayoría no ha visto material de él, ¿sabes? No saben. Que aquí es un gran problema que tenemos, en cual yo he dicho varias veces que yo debo montar un Netflix de las películas de cine del país, para que la gente pueda ver... El cine, que tenemos una historia de cine. Lo mismo que pasa con la actuación, de que no hay, y lo tienen que autodescubrir. En un momento dado, tú diste la oportunidad para que tuvieran una experiencia. Porque una cosa es dar clases de cine, y otra es dar clases por ahí de estos sitios que montan, que te enseñan cómo actuar para la cámara. Pero no trabajan lo que hablábamos ahorita, no trabajan el cine per se, trabajan que cualquier cámara es lo mismo. Y no, no lo es. Y yo pienso que aquí debería haber un lugar donde la gente que le gusta el mundo del cine, pueda apreciar toda la gama de evolución. Sí, yo creo que eso debe hacerlo. Es más trabajo para... Sí, lo sé. Tremendo trabajo, pero... Pero debería existir, ¿sabes? Porque ahora mismo, si tú vuelves a dar otra vez... Ahora mismo tú estás dando clases de qué? Actuación básica de teatro. Pero los cursos que usualmente se dan para teatro, en las universidades, en las escuelas de actuación, dicción, actuación, lo básico. Porque de verdad que yo pienso que ahorita que dijiste que ibas a abrir un curso para estudiar esto, ¿no? Deberías hacerlo. Ah, sí. Bueno, ese está abierto y ese es privado. Ese no es en la universidad. O sea, ese es en el gimnasio de las emociones y esos son unos costos que no están como créditos universitarios, pero es el equivalente a lo que ellos adquirían. Si un actor quiere hacer un next step y hoy en día que quieran aprovechar más el medio visual, yo pienso que deben aprovecharlo y coger el curso. Sí, sí. Se titula Actuación para la Cámara 1 y está en el gimnasiodemociones.com. Ya ahí lo saben. Yo les recomiendo que lo hagan a todos los actores que me han dicho montones de veces que no hay dónde estudiar actuación para cine. Que lo hagan. Los apoyo. Porque aquí hay mucho actor que actúa para teatro. Y sí, se hace teatro. Pero tienen que ver que el mundo ha cambiado totalmente. Y ustedes hoy en día, como ha hecho Teófilo muchas ocasiones, que él mismo se autoproduce en teatro, pues ya hoy en día tú puedes autoproducirte para el cine. Exacto. Sí, sí. Sí, es mucho más viable tú hacer una propuesta, aunque te tardes tres años haciéndola, pero puedes llegar a exponer algo. De verdad que espero que algún día puedas lograr crear alguno de los proyectos. Yo encuentro que tu aportación sería interesante. Me gustaría ver un proyecto tuyo en el cine porque eres de los que más visualmente tienes el ojo de lo que podría ser un buen cine. Quiero regresar a los monólogos. Tú llevas la vida haciendo monólogos. La gente te conoce toda la vida haciendo monólogos. Has hecho estas piezas varias veces. ¿Cuándo ha sido la vez que más ha durado esta pieza? Que más ha durado en el momento. Porque aquí ya lo hemos hablado también, que aquí producimos y tenemos dos fines de semana, como mucho, pero una pieza que has hecho tantas veces. ¿Cuándo ha sido? Tú dices, mira, en este tiempo agarré y estuvo más tiempo de lo que realmente... En términos de cantidad de funciones. Sí, porque si las ponemos en overall de los 40 años, has hecho esta obra, este monólogo lo has hecho infinidad de veces. Exacto. Pues yo te diría que fue para 1984 cuando lo llevé a Bellas Artes. La primera vez que lo llevé a Bellas Artes, que estuvo allí más de un mes, como dos meses. Lleno, 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 lleno. El impacto fue tan grande que se quedó la gente afuera. De ahí en adelante ya el monólogo hizo historia. Cuando yo lo representé en el 78 en San Juan, todavía yo estaba un poco... No me tomaba riesgos y estaba más que otra cosa, como que bregando con la memoria. Lo representé en varios lugares después del 78 hasta que en el 80 y pico, 82, 83, por ahí, llego a Bellas Artes. Cuando abre Bellas Artes por primera vez, con el primer año, tiene el mérito de haber sido el primer monólogo que se presentó en el Centro de Bellas Artes. Ah, de verdad. Ah, eso no lo sabía. Sí, y ahí fue que ya explotó como fenómeno y entonces empezó a moverse más hacia diferentes entidades, cárceles, escuelas, colegios, la calle, yo lo he hecho en la calle muchas veces, festivales internacionales. Fui a Moscú, lo hice en Moscú, en Praga, en Cuba, Venezuela, ha corrido bastante, ha corrido bastante en comunidades latinas en los Estados Unidos. Así que el monólogo ha pasado por todas esas experiencias. Y todo tipo de plazas. Todo tipo de plazas y todo tipo de experiencias, incluyendo experiencias, violencias donde yo he recibido golpes que me han tumbado en la calle. Porque yo comienzo el monólogo en la calle y antes de yo entrar a escena, yo estoy en la ciudad que sea La Habana, Caracas, donde sea, Moscú. Estoy caminando por las calles, haciendo toda la actividad que yo voy provocando dentro de mí para que el personaje empiece a, de alguna manera, tomar vida. Y hay momentos peligrosos en donde me tropiezo con verdaderos locos. Y me han dado mis cantazos. En República Dominicana me dieron un cantazo en La Quijada que creíamos que no iba a poder hacer la función. Me chocó alguien. En Puerto Rico me han tirado con botellas, con pepas. Hemos llegado a la corte. Hubo un caso famosísimo en el que un pintor muy conocido y muy famoso, un excelente pintor de los mejores que ha habido en Puerto Rico, Carlos Irizarry, que en Paz Descanse estaba haciendo arte conceptual y se metió a molestarme en una fusión y terminamos. Yo me bajé del escenario, le caí a puños, llegó la policía, él sacó un cuchillo, me atacó. Y le sometieron cargos por tentativa de asesinato. Y fuimos a la corte y él llevó a Marcos Rigao como defensor y salió absuelto porque yo provocaba la violencia como el monólogo. Hice parte del monólogo en la corte. Así que ha habido de todo. Y bueno, puedo entender por qué, porque cuando uno te ve haciendo este monólogo, Teófilo lo dejaste en la casa, o sea, no lo ves, no lo ves y entonces pues la gente puede creerse que realmente es esto lo que le estás diciendo. Realmente me tomo el riesgo de hacerlo y me gusta hacerlo porque yo realmente me doy cuenta de la violencia que hay. Me dicen de todo, barbaridades, me tiran todas las malas palabras, los insultos y sin necesariamente yo meterme con ellos, con verme nada más, con el comportamiento que tengo, con la coreografía que tengo. Y me gusta porque cuando una vez ocurre eso en la calle y entro al lugar que voy a hacer la función, ya nadie me para, ya porque de alguna manera tengo… ¿Siempre lo has hecho así? Siempre lo he hecho así, siempre. Si yo no puedo hacer eso, no lo hago porque yo salir de un camerino o salir de un lugar donde estoy cómodamente con aire acondicionado, que me digan, ok, vas a empezar ahora, no funciona para ese monólogo. ¿Cuánto tiempo tú estás por lo regular haciendo ese preámbulo A? No menos de media hora. En algunas ocasiones puedo hacerlo más, pero no menos de media hora. Caminando, moviéndome, haciendo ruido, gritando, ando con un muñeco que hace las veces de psiquiatra, doy el tránsito, etc. Hago actividades que haría un loco. En Puerto Rico tengo la desventaja de que ya me conocen y no es lo mismo que yo haya hecho esto en los años 80, donde no se me reconocía tanto, como lo hago ahora en el 2000, que hay gente que, ah, mire, ese teo, inmediatamente me reconocen. Pero aún así todavía hay gente que no sabe lo que está pasando y se dejan llevar, se dejan afectar por lo que está pasando. ¿No sales agotado después de cada función? Sí, salgo agotado y, de hecho, rebajo también. Es una pieza heavy, ¿sabes? Sí, salgo agotado. Físicamente hablando. Es cansona. Porque, aunque a través de, después de 40 años, yo no realizo el monólogo con las acrobacias que yo lo hacía en los años 80, por ejemplo, porque ya tengo 60 y pico de años, pero aún así todavía conservo mucha movilidad y agoto mucha fuerza y bajo, por lo menos, una hora libre en cada función. ¿Tú te consideras que eres un actor de método? Creo que el método, lo que llaman el método, el llamado método, nos afecta a todos de alguna manera porque es una teoría y un acercamiento a la actuación que arropó todo, desde el cine hasta la televisión y nosotros aprendemos imitando y, aunque lo neguemos, nosotros vemos actores en el cine cuando somos jóvenes o cuando somos niños o cuando adultos y siempre esto, sin darnos cuenta, en el automático queda aprendizaje, aprendemos, aprendemos de los demás y más en un tipo de arte que imita la conducta humana. Si tú ves frente a ti un ser humano haciendo algo, en algún lugar de tus neuronas va a quedar esa información, por lo tanto, siempre queda algo. Y tratándose de unos conceptos de actuación que le dieron el nombre del método y que han sido repetidos y que de alguna manera se identifican tanto en todos los actores del mundo, todos hemos participado de eso y yo he participado de eso también. Lo que pasa es que, de alguna manera, y en esto yo creo que todos los actores coinciden, o todos los actores que les gusta identificar con lo que están bregando, lo hacemos de manera ecléctica, que tomamos de lo que nos sirva. Si nos sirve algo del método, lo utilizamos. Si nos sirve algo de Stanislavski, lo tomamos. Y es más bien como que donde todo se vale y todo lo tenemos a disposición para que funcione. Si no es el método, pues podemos tener otros elementos de otras escuelas que son las escuelas de los estatus. Hay unas escuelas en Europa, en Londres, que no hablan para nada de Stanislavski, ni de las emociones, ni del método con las emociones, ni de las circunstancias, ni de las intenciones, ni de los obstáculos. Ellas hablan de los estatus. En determinado momento estamos tú y yo en escena y yo me siento con relación a ti en determinado estatus o con relación al ambiente que me rodea y yo voy a tener un estatus más bajo que el tuyo. Y en un momento más adelante puede que mi estatus suba y tú bajes. Lo hacen jugando con los estatus. Es complicadísimo porque el estatus puede ser cualquier tipo de estatus. Estatus emocional, estatus de salud, estatus psicológico, estatus económico, etc. Pero como los seres humanos tenemos la capacidad de disimular lo que estamos haciendo, ahí es donde surgen las leyes, las dimensiones y las combinaciones. Por ejemplo, este es el área del estatus. El área del estatus es el close-up. Lo han pasado al cine porque se dieron cuenta que el área del estatus en la historia humana está en el frame, en el área caliente de la cámara, que aquí está el lente y este es el área caliente de la cámara, ¿verdad? Alrededor de, en este frame. Pues ese es el mismo estatus, lo que nosotros consideramos estatus. No se sabe por qué es. Probablemente los seres humanos consideramos que este es el área del estatus porque está el centro más importante que es el cerebro y es lo que nos hace conectar con tantas cosas. Pero esto se ejemplifica cuando te dicen a mí me tocó la cara y cuando me tocó la cara yo ahí, hasta ahí llegué yo porque nosotros consideramos que la cara tiene que ver mucho con el estatus. Y esto se nota cuando personajes que tienen un estatus alto mantienen sus manos alejadas de la cara siempre. Si un juez o un rey o un magistrado, un rey, un rey que es una figura muy tradicional, está en su corte con sus cortesanos y con todo el mundo allí, tiene que tener las manos alejadas de su cara. Si el juez hace así, se baja el estatus y da risa porque se tocó la cara, le picó o se toca así porque duda o le apesta algo, baja el estatus. Si alguien te toca la cara, te baja el estatus. ¿Entiendes? También baja el estatus en muchos movimientos. A mayor movimiento, menos estatus. Los esclavos, los criados, los enfermos mentales, los que tienen cualquier pugilato, se mueven mucho. El que está en control tiene un estatus superior. En el cine explota muchísimo eso. ¿Recuerdas en las películas de los vaqueros, de los cowboys? A nosotros nos identifica la industria de cine norteamericana, a nosotros los puertorriqueños y los latinos como que somos bajos de estatus y por eso en una película esperan que nosotros nos movamos mucho. Ellos no, ellos tienen apenas poco movimiento. Entra el vaquero a la cantina de los mexicanos y allí tienen un revolú en la cantina. Y ellos están que apenas tienen movimiento porque ellos quieren darse un estatus superior a lo que nosotros tenemos. Eso sí que me acaba de matar. Y así los buscan, y así los buscan el estereotype de nosotros los latinos es que somos ruidosos y nos movemos mucho. Entonces automáticamente estamos por debajo del estatus. Automáticamente aprovechan y ahí viene entonces todo lo demás que tiene que ver con el racismo, con todo lo que se desarrolla. Está bien bueno. Nunca había oído lo de los estatus. Lo he oído mil veces. Y el método. Y el método. Pero esa es la primera vez que la escucho de verdad y me está sumamente interesante. Porque es hasta más fácil de explicar cuando quieres que un actor te saque algo. Yo creo que es hasta más sencilla de explicarlo. Porque automáticamente te ha entendido y se mueve mucho y ya te sabe que bajaste. Exacto. Este, ¿cuándo empieza, cuándo va a estar la... Perdona que te diga, tengo un momentito. Hay personas que le tienen una crítica bien fuerte al método porque para empezar el nombre está incorrecto para esta gente porque un método, el método científico por ejemplo, tú lo tomas como ejemplo, el método científico tú tienes que repetir igual para que el resultado sea igual. El método científico es una serie de pasos que hechos de la misma manera y repetidos de la misma manera siempre te dan a dar el mismo resultado. Pero en actuación no es así. Porque en actuación tú puedes sacar uno de los elementos del lugar y el resultado puede ser el mismo. Tú no necesariamente tienes que memorizar primero y después tú puedes memorizar en cualquier orden. Por lo tanto, la palabra método no se aplica. La palabra método es un... Sobre todo refiriéndose a lo que significa el método científico no tiene aplicación en una cosa que tiene que ver tanto con el arte, con lo espontáneo, con un montaje que puede estar antes y después en el mismo cine te pueden mover una escena en la edición. Y tú dices, adiós, pero eso no estaba ahí. Y está afuera. Por tanto, la palabra método está mal aplicada. Eso le tienen esa crítica. Sí, porque automáticamente se entiende como método este actor que se mantiene en personaje. Y se queda todo el tiempo en el personaje. Sí, pero cuando tú buscas los layers, lo que compone el método, el método, ¿qué es? El método son cinco o seis cosas. Rápido, tengo tiempo, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Este es el método. El método no es otra cosa. Yo quiero ser un actor del método. Lo primero es no mirar al otro actor a la cara. Nunca o casi nunca. Es siempre mirando al limbo, mirando al área caliente de la cámara y no establecer eye to eye contact. Número uno. Número dos, balbucear. Gaguear y tener un volumen bajo. Que casi no se me entienda lo que estoy diciendo. Otro elemento, hacer pausas inesperadas. Pausas y que no tengan que ver con la puntuación, con decir una oración completa, punto. Una oración completa, punto, como se hace en el teatro. Tú te tienes que quitar toda la puntuación de puntos y comas regulares de la literatura escrita y hacer pausas donde no van. Tres. Cuarto es hacer pausas después del otro actor. Después que el otro actor termina, hacer una pausa interminable. Que casi se desesperan los demás. Cuarto, bregar con la cosa de la emoción. Donde tú, y la emoción es de lo más importante en el método. Donde tú busques de alguna manera ser tan y tan auténtico que parezca que te está pasando a ti en ese momento por primera vez. Que no se vea ninguna evidencia de que estás actuando. Ese es más profundo. Quizás se me queda alguno que otro. Pero eso es básicamente. Eso es lo más... Créeme que hay un montón de gente ahora mismo apuntando. Esos son los elementos. Y eso se practica. Eso se practica. Tienes que practicarlo porque si no, no lo aprendes. Claro, el método se identifica con James Dean y con Marlon Brando, pero básicamente ellos apenas fueron al Actor Studio. Lee Strasberg lo que hizo fue utilizar a los actores que lo hacían para él darle forma y darle nombre a esto. Pero no es que esos actores aprendieron con Lee Strasberg. Lee Strasberg aprendió de ellos y estaba diciendo ¿cómo es que esta gente lo hace? Y ahí es que ocurre todo esto. El famoso Lee Strasberg. Pero no fue otra cosa que él decir ¿cómo es que lo hacen? Y empezar como a darle nombre a estas cosas para entenderlo mejor. Tú constantemente estás estudiando todos estos tipos de... Sí, siempre. Siempre que puedo y el tiempo me lo permite, me gusta de verdad porque es algo fabuloso. Sí, te... Para ser buen actor no hace falta tener esta teoría. Pero si uno la tiene y la conoce y uno se embolla en ella, es fantástico porque tú descansas, te da tranquilidad y te quitas de falsedades que se vienen repitiendo. Por ejemplo, de que los actores se tienen que estar mirando a los ojos todo el tiempo o de que hay que hablar correctamente y proyectar correctamente. El mejor ejemplo que tenemos en el balbuceo es la película El Strasberg, la argentina. Esa señora apenas se la entiende en cinco o seis palabras en toda la película. Es una buena película. Y tú dices ¿pero qué clase de actuación? Así que no está... El texto no es tan importante. El texto es otro elemento más que influye en todas las circunstancias. Pero esa idea de actuar las palabras también. Ah, otro elemento que tiene que ver con el método es actuar lo opuesto. Acting the opposite. Que es que mientras tú estás supuestamente diciendo que estás sintiendo algo o que estás sufriendo algo, sentir lo contrario. Actuar lo opuesto. Actuar lo opuesto. Y también hay otro elemento que lo hace mucho la vida en una mujer española, una actriz que recuerdo porque esa mujer era fabulosa en esto. Es el desfase. El desfase quiere decir que si yo me duele, voy a decir, me duele el corazón, pues sigo hablando durante un rato y después es que digo me duele el corazón. No digo me duele el corazón en el momento en que lo estoy diciendo me toco, sino que digo me duele mucho el corazón y en muchas ocasiones he estado diciendo esto y me toco después o antes, no en el momento. No en el momento. Eso es desfase. Y así te estoy dando un ejemplo simple, fácil, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer en desfase. Y entonces eso te le da una cualidad de actuación natural, orgánica, pero tiene que ser trabajado. Los actores orgánicos y los actores del método no es que salen. Ellos parece, lo hacen ver fácil, pero es difícil, es bien difícil. Si no lo es, no lo es ni para ellos ni para el entorno. Si tienden a ser mal interpretados muchas veces cuando se van por el método, por el llamado método. Exacto. Teófilo, vamos a hablar de la, ya estamos terminando, ¿verdad? Vamos a hablar de la puesta escena de ahora. ¿Empieza cuando? Empiezo el 22 de marzo, jueves, 22 de marzo a jueves, 22, viernes, 23 y sábado, 24 a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en la casa de los contrafuertes en el viejo San Juan, en la calle San Sebastián número 101 al lado de la plaza San José. Ajá. Tengo el grupo musical Matotumba, un grupo alternativo del área de Mayagüez muy conocido en el área y tiene mucho video y mucha música muy buena que tiene que ver con, hasta cierto punto, con muchos de los temas que toca mis amigos de la locura. Tengo un artista del video, unos videos alucinantes también, Julián Reyes Alvarado va a estar proyectando. Es una celebración con una producción bastante grande. Los boletos, la aportación que vamos a estar recibiendo la pueden trabajar a través de PR Ticket, PR Ticket tiene la boletería y bueno, esperamos de verdad que sea una gran experiencia con lo nuevo que le estoy añadiendo a mis amigos de la locura. Yo la pieza ya como dije la he visto dos veces en otros momentos la recomiendo es una pieza muy buena a mi me gustó mucho si le estás añadiendo otras cosas visuales pues está más interesante aún y musicales y ah, le vas a meter son participaciones no mientras yo estoy actuando pero al principio en el intermedio si va a estar como parte de la pieza como matotumba eh tengo que preguntarlo nunca has querido filmarla o sea hacer si pero no que te firmen en el teatro filmarla eh si ha habido eh algunos intentos y nunca se ha podido hacer y yo creo que debe quedar ese trabajo ese documento ahí de alguna manera en el teatro se han filmado algunas escenas exacto que las han subido a youtube y están por ahí unos segmentos y fragmentos pero no está grabado completo ninguno de mis monólogos está trabajado como para que se vea eh apropiadamente claro en los medios sobre todo con los adelantos que hay hay segmentos aquí allá de Papu Impala de del maestro de a mis amigos de la locura y de otros más pero no hay una cosa que que de verdad merezca ser promovida si sabes yo cuando te digo obviamente hacerlo totalmente pensando en que te filmen exacto porque yo creo pienso que es algo al igual que Papu Impala son piezas que se deben quedar que trascendan tu vida sabes que se mantengan ahí porque fue un parte de nuestra historia sería sumamente interesante que lo que se pueda lograr eh por lo mismo que decir ahorita sabes porque entonces tú puedes revisitar eh porque hoy un día tenemos un gran problema con la gran la sociedad está visual ¿no? que piensan que no hubo una historia se cree que se lo inventaron ayer este y no saben que hay mucha gente que ha estado haciendo trabajos buenísimos por año en el caso tuyo mira son 40 años haciendo esta pieza eh y deben aprender de esto o sea hoy en el mundo la gente habla de que la autogestión pero tú estás haciendo autogestión desde tu principio sí prácticamente tú puedes dar clase de autogestión sí palabras nuevas autogestión reinventarse otra otra que usan mucho la crisis pero sí nosotros siempre hemos estado en crisis de que estás hablando crisis para ellos pero por otro te agradezco un montón dame tus redes ¿tienes redes sociales que te puedan encontrar? sí en Facebook en mi mi página hubo un percance ahí que no la teofilotorres.com y que había una de estas y me la hackearon y estás bregando con eso y estoy bregando con eso pero está Pateco que es uno de mis personajes más más trabajados en el momento Pateco Trovador ahí está básicamente como conectarme en Facebook teofilotorres teofilotorres actor en Instagram teofilotorres actor así que hay varios en gimnasio de emociones lo hemos dicho anteriormente ya saben para que puedan encontrar tu trabajo y puedan accederte quiero volver a sentarme contigo aquí para luego hablar de todos esos personajes esas cosas que hemos dejado al lado para poder concentrarnos en unas cositas porque obviamente Papua Impara prácticamente puede tener un podcast solo tienes material muchísimo de personajes que se han quedado pegados a ti de por vida así que me encantaría podernos sentar nuevamente en otro momento te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo y te sientes aquí a hablar de verdad sumamente agradecido admirador de tu trabajo aquí te estoy dando un pin de recordatorio de que pasaste por aquí en Hablando 24 Friends bueno el agradecido de verdad soy yo las puertas están abiertas para usted siempre bueno y como siempre le digo para despedirme toda vida es una película la diferencia es que no todas llegan al celuloide bye bye ha 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 ha